Vecinos de la colonia Nueva Mayapán se quejaron del abandono en el que se encuentra un predio cerca de una conocida plaza comercial, ya que se ha convertido en índodo de alimañas, tiradero de basura y guarida de malvivientes. Este lunes se registró un incendio que consumió en su totalidad el predio y las aceras que lo rodean, generando afectaciones a los vecinos de la colonia, quienes expresaron su inconformidad de la constante situación en decadencia en la que se encuentra el baldío. Esto lo usen para algo recreativo, porque acá hay mucha basura, ahorita los incendios nos perjudican también acá con el humo y todo, pues ya es costumbre, vienen hasta cuidarlos y luego ellos mismos lo queman. La misma policía viene a ver que se queme, está mal, ya que lo usen para algo bueno, un parque o tiendas, nos afecta bastante, yo tengo un señor enfermo, estaba ahogando, pero eso pues ya no lo ven, está mal, la verdad está mal, debían de usar esto para algo bueno, de veras. Y porque hasta donde yo tengo entendido, este terreno parece que es de, esa es la, ¿cómo se llama esta? La que era la gobernadora, creo que de la Ibom y la otra de la Araujo, que dicen que de ellas dos, pues si no es así, pues, y si es así, pues que lo vean también, que pongan algo acá, que valga la pena, no solamente perjuicio. La verdad sí, sí lastima, lastima el humo, y por eso están cerradas las casas, porque empezó a cuando prendió esta y viene para acá. A mí me afecta, me lastima mucho el humo. Pero para mí es mejor que se queme, porque ahí hay culebra, ahí en la zona, ahí hay zorro y todo, y botas para subir allá. Y entonces es mejor que se queme, pues no lo van a chapiar, más del año pasado, los mandan a chapiar ayuntamiento. Y bueno, esto es lo que nosotros podemos observar del terreno baldío que se encuentra a espaldas de Plaza Patio. Así es como quedó después de consumirse por las llamas. Algunos vecinos dicen que fue intencional, algunos otros dicen que fue un incendio provocado tal vez por la basura que tiraban aquí, alguna colilla de cigarro. También puede ser que se haya generado algún efecto lupa. Lo que sí es seguro es que las familias que están aquí alrededor han salido completamente afectadas. Las escuelas que están aquí al lado de este mismo terreno y pues los vecinos ya se encuentran cansados. No es la primera vez que se incendia este terreno. Ya van una, dos, tres veces, nos comenta la misma ciudadanía. Y pues se hacen este llamado a las autoridades para que se pueda ir evitando esta situación. Las llamas, como podemos ver en las imágenes y ya las observamos, están constantemente fluyentes y sobre todo que ya casi casi salen al borde de la carretera. Así que pues esperemos que se pueda resolver. Estaremos dándole seguimiento a esta situación para que se pueda conocer la causa del incendio. Pero no solo eso, sino que se pueda ir resolviendo esta problemática que ya no solamente es una primera vez. Está afectando a los vecinos, está afectando a la ciudadanía, le está afectando a todo el mundo aquí cerca en este terreno baldío. Con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivisión.